Era algo bien importante para nosotros venir acá, ya que era como, coño, estamos ahí al lado, así como que, ¿cómo no vamos a venir aquí? Y me encanta la energía, que seamos tan parecidos en muchas cosas, así como, y que nos hayan recibido desde que aterrizamos, así, todo súper bonito, de verdad, estamos, todo el tiempo hemos estado, ya me duelen los cachetes de tan feliz que hemos estado todos. Porque para nosotros, ustedes son, aunque ustedes, tú, cuando dices eso, residente, estás rechazando a un tipo intelectual, jodido ahí, escribiendo sus cositas con sus libros, sin ningún contacto con la realidad. Y tú eres otro tipo de intelectual. Ahora créanme que no me van a soportar en la guagua cuando vaya por ahí, yo voy por ahí, papá, yo soy intelectual. Se otorga el Grupo Cayo XIII, el premio internacional cubadisco, por su producción discográfica, reflejo de los valores musicales de su obra, y el compromiso con la defensa y promoción de la diversidad cultural latinoamericana y caribeña. Superaron las expectativas, pero Green Heavy, brother, esto fue ganancia, pero es como si llevara 10 bultos con carga pesada para mi casa, pero de información y nos fue especial venir para acá. Trataremos de siempre que Cuba esté, de ahora en adelante, va a estar en la gira de Calle 13, por lo menos una vez al año, venimos, hacemos un concierto acá, tocábamos, a curarnos en verdad, porque eso se trata de curarse, tocar y curarse. Cuba está ahí, Puerto Rico está al lado, hay que hacer un puente para venir en carro, de allá para acá, se lo dedico, se lo dedico con todo el cariño del mundo a los boricuas, que ojalá y que mi país sea libre independiente algún día, que sea autónomo. Esta es una canción dedicada al gobierno norteamericano. Y esperamos que sean el ejemplo para que otros artistas de Puerto Rico se quiten el miedo, como bien ustedes dijeron en la conferencia de prensa. No sé si lo dijo Tito, ya, pero que es que el FBI tiene la información de quién asesinó y después de todo, y no la ha querido dar, entonces nosotros tratamos de aprovechar esta oportunidad para que esté en los medios. Siempre que uno es un hombre de esta guerra latinoamericana, así como ellos, valiente, con principio, moral y ético, es importante. Compartir con ellos fue algo fenomenal y que el público acogió a Calle 13 con mucha expectativa y con mucho cariño, y estoy muy contento de haber compartido con ellos. Increíble, increíble. ¿Cuántas gentes había? ¿300.000 o un... Ah, 500.000. Estoy muy contenta porque todas las personas pudieron degustar de Calle 13 aquí en La Habana. Alcohol, alcohol, alcohol de 90, ahora mismo de Chocas de 13. Los artistas, esa es la suerte que tenemos, que decimos las cosas y la gente nos las escucha. El concierto me pareció muy bien. Me encanta a mí y a todos los públicos. A todos les interesó el concierto, por lo menos a mí. Fue una buena experiencia haber estado en ese concierto. Chicos, de verdad que es una maravilla cuando uno siente la fuerza de la juventud latinoamericana, ¿no? Calle 13 es esa expresión, es la... Tiene esa fuerza. Estoy bien contento, ya tú sabes, tremenda fiesta. Y yo, donde hay fiesta, bueno, no me hago esperar, de verdad. Y más si es una fiesta así, con estas intenciones y estas maravillas. Compartir música del Caribe, yo me siento bien caribeño, ante todas las cosas. Y realmente es una suerte para todos que hayamos compartido este concierto con Calle 13. Fue bien lindo, la verdad. Muchas gracias a los ideólogos, a los que inventaron esta idea. Cansada y feliz, la verdad. Ha sido nueve meses, como si fuera un pacto de... Ha habido tanta gente que ha trabajado que realmente... Y no sé cómo lo hemos armado, no sé, solo a puro amor. Y ganas de que Cuba viera a esta gente, porque nos representan en muchos sentidos, ¿no? Gracias a ustedes también, por estar colados en todas partes. Cunyera. Aquí se respeta, o sea, prepeta, o sea, prepeta, puqueta. Cunyera. ¡Gracias! Horizontales, verticales y diagonales Derrotas y fracasos accidentales Medallas, trofeos y copas mundiales En el mundo hay vitaminas y proteínas Marihuana, éxtasis y cocaína Hay árboles, ramas, hojas y flores Hay muchas montañas de colores En el mundo hay decisiones divididas Entradas, salidas, debutes, pedidas Hay inocentes, hay homicidas Hay muchas bocas y poca comida Hay gobernantes y presidentes Hay agua fría y agua caliente En el mundo hay micrófonos y altoparlantes Hay seis mil millones de habitantes Hay gente ordinaria y gente elegante Pero, pero, pero No hay nadie como tú No hay nadie como tú, mi amor No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, mi amor No hay nadie como tú En el mundo siempre se mueve la tierra Hay tanques de oxígeno, tanques de guerras El sol y la luna nos dan energía Se duerme de noche y se vive de día Hay gente que rectifica lo que dice Hay mucha gente que se contradice Hay algarrobas y algas marinas Hay vegetarianos y carnicerías Hay tragos amargos y golosinas Hay enfermedades y medicinas Hay bolsillos llenos, carteras vacías Hay más ladrones que policías Hay religiones, hay ateísmo Hay capitalismo y comunismo Aunque nos parecemos, no somos los mismos ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nadie como tú No hay nadie como tú, mi amor No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, mi amor No hay nadie como tú En el mundo existen muy buenas ideas Hay Don Quijote y Dulcineas Hay sexo en el baño, sexo en la cama Sexo sin ropa, sexo en pijamas Hay cosas reales y melodramas Hay laberintos y crucigramas Existen llamadas que nadie contesta Hay muchas preguntas y pocas respuestas Hay gente valiente, gente con miedo